un estilista fue hallado muerto en su local él ha sido hallado muerto él atendía a sus clientes él lo habían perdido de vista este deceso y lo han encontrado además fallecido este ciudadano dueño de una estética de una peluquería es importante porque primero esta sentencia reconoce que es inconstitucional no reconocer la identidad de personas trans intersex y el derecho al nombre implica el que puedas acceder a otros derechos fundamentales si una persona no tiene un nombre que le identifica no puede acceder a trabajo no puede acceder a salud no puede acceder a varios derechos fundamentales en los que si son reconocidas las personas que tienen una identidad que va acorde a su imagen ya como quieren verse y y y y y y y